¡Oh, es la reina Rapunzel y sus princesas! ¡Qué lamentable situación! ¡Por favor, ayúdenos, hada madrina! ¡Vaya! ¡Miren estas casas! ¡Gracias, hada madrina! ¡Oh, no! ¡Es la bruja Ola! ¡Qué malvada! ¡Oh, no! ¡No, Jordyn! ¡Gracias, hada madrina! ¡Gracias, hada madrina! ¡ TIENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN En el baño no pueden faltar los lavabos y un par de espejos Y por supuesto, cada bañera será elegante y reluciente Añadiremos algunas flores Y un toque de baño de burbujas ¡Perfecto! A cada lado habrá un armario ¡Listo! ¡Abracadabra! El reino de las rosas da la bienvenida a las reinas y a las princesas ¡Entremos! ¡Vaya! ¿Este es el dormitorio? ¡Todo el lugar huele a rosas! Las pequeñas princesas se divierten saltando en su camita ¡Oh! Llegó la hora de un refrescante baño La reina Rapunzel y las princesitas serán las primeras La reina Elsa y sus princesitas serán las siguientes ¡Listo! ¡Hora de cambiarse! ¡Cielos! ¡Miren cuántos hermosos vestidos! Este le queda estupendo a la reina Rapunzel ¡Incluso con alas de hada! La reina Elsa y sus princesas también están listas Vamos a elegir algunos hermosos vestidos ¡Guau! Lucen como verdaderos ángeles El reino de las rosas es donde toda la magia oscura es derrotada ¡Fantástico! ¡Adiós a todos!